Estamos como Organización Electoral Plena enviándole un mensaje al país. Estamos trabajando de manera coordinada, unificada, para sacar el proceso electoral adelante. Entonces estamos hablando que de 11.400 puestos en el país, hay 66 que no hemos podido aperturar. ¿Cuál va a ser la voluntad de la registraduría? Si por tema de orden público en este momento no se pueden abrir, apenas nos den las condiciones, señor ministro, volveremos a aperturar esos puestos para que estas personas, ciudadanos, no se queden sin inscribir su cédula o cambiar su puesto de votación. Pero de los 11.466 a hace 20 minutos, nos han reportado efectivamente que no se ha podido hacer el inicio de inscripción en esos puestos. Todo el mundo ha presentado las pruebas del IFEX, todo el mundo ha presentado las pruebas a ver, y todos sabemos que en el IFEX, cuando se contestaba por selección múltiple, había un círculo. Un círculo. Pues nosotros probamos estos formularios, señor ministro, ¿con qué objetivo? Que las personas tienen la marca de agua, hoy las traemos para presentarlas, no vamos a tomar la decisión, esperamos luego en la mesa técnica, la persona va a poder incluir y va a tener la marca de agua del círculo, para que una vez diligencie el dato, uniformemente el mismo formulario va a traer un círculo. Evitar el guión que se convierte en 5, la raya vertical que se convierte en 7, el asterisco que hace la visibilidad, y creo que con esto vamos a solucionar, mientras en Colombia evoluciona el sistema tecnológico del voto electrónico visto. Pues, de acuerdo a la información que nos dio los datos, de la misma registraduría, en el precontejo que hicimos, el 97% de los formularios en esa consulta, estuvieron debidamente diligenciados con el tema del círculo que usábamos en el examen del IFEX. Ya no es excusa, obviamente, que pongan el asterisco, pongan la raya y eso, y alteren, de alguna manera, los que se quiere manifestar. ¿En qué afecta esto? Esto siempre se afecta en el precontejo, no en el escrutinio. Ténganlo muy bien claro. ¿Cómo se solucionó la legitimidad del Congreso? Pues que cuando llegaron estos formularios rayados, los jueces de la República volvieron a abrir las mesas y las contaron. Por eso los votos nunca se pierden. Los jueces de la República se encargan en los escrutinios de abrir las bolsas. Esto es importante para el precontejo. Y lo que queremos presentar el día de hoy, señor Ministro, son esos formularios. Esta estadística, lo que le hablaba, se disminuyeron el 96% de las tachaduras probadas en esos formularios en el E14. Pero porque yo tengo que tener responsabilidad, como cabeza de la registraduría, esta decisión queremos exponérsela a los partidos, al gobierno, obviamente a los órganos de control del Consejo Electoral, para irnos con estos nuevos formularios, que van a tener también incluidas las fotos en los cargos uninominales. Pero ¿con qué objetivo? Mientras llega el voto electrónico mixto a Colombia, esta es la idea, bajar las tachaduras. Bajar cualquier intento, pero obviamente la instrucción tiene que salir de todos los partidos, hacia nuestros jurados y hacia nuestros testigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!